... Ella es Deysi Natalia Valencia González, tiene 21 años, es estudiante de sexto semestre de contaduría pública. Fui víctima de un tipo que ni siquiera conozco, que me echó ácido sulfúrico cuando iba hacia mi trabajo. El brutal ataque sucedió el lunes a las 6 y 30 de la mañana cuando la joven pasaba por un parque del barrio El Paraíso de Patio Bonito, donde fue sorprendida por un hombre que se desplazaba en bicicleta. Una señora me ayudó y me llevó hasta una tienda, el señor me dejó lavar la cabeza en un lado de manos, pero ahí yo me miré al espejo y la cara se me estaba derritiendo. De su mente no se borran los instantes de dolor y tragedia. Me salía humo y como tenía el cabello hacia adelante sentí que ese humo me ahogaba y escuchaba como se me quemaba la piel. Fue una quemadura bastante compleja, es una quemadura del 22% de superficie corporal y de grado 2, 3 de profundidad. Gracias a los cuidados especializados de los médicos del hospital Simón Bolívar, Daisy Natalia se recuperará. Sin embargo, vivirá el resto de su vida con imborrables secuelas por las quemaduras. Ojalá Dios lo perdone y que mi familia llegara hasta lo último para saber quién es y por qué razones lo hizo. Gracias.